Enlace Noticias conoció las primeras reacciones de la comunidad tanto de Cantagallo como de Puerto Wilches por el derrame de crudo en la isla 6 cuando una tubería de ecopatrol resultó averiada. Los primeros en reaccionar fueron los pescadores de la zona. Nosotros como pescadores nos vemos bastante afectados. Desde las horas de la madrugada hubieron lugares donde ya hay pruebas, que hubieron peces que inmediatamente recibieron ese aroma y como la mancha era tan gruesa, tan espesa, los peces automáticamente empezaron a morirse. Tenemos video de eso. Al igual también la afectación para los areneros que estaban sacando arena en su momento, en la hora de la madrugada, y los que estaban pescando en diferentes puntos de lance por donde iba el derrame. Se dijo también que los areneros que extraen material del río Magdalena se vieron sorprendidos y afectados por la emergencia ambiental de este miércoles. Sí, porque la verdad que esta mañana a las 6 de la mañana que llueve para la isla 6 me pegó el olor a petróleo, incluso me encontré con el operador y ese muchacho estaba preocupado porque no encontraba las válvulas. Pude averiguar con los pescadores que desde las 12 de la noche está ese crudo botando. Imagínese usted, ya eso va llegando más abajo de Ijagual. ¿Preocupación por qué? Porque mucha gente vive del río, los pescadores, esa gente dejó de pescar. Era más o menos 7 de la mañana. La verdad, con mucho respeto, no he visto de parte del competitor un plan de contingencia. Lo que veo son unos carrotanques allá en la vía de la curumuta solamente recogiendo el crudo. Plan de contingencia, por lo menos yo no veo aquí gente recogiendo ese crudo. Con las mallas que ellos utilizan, las boyas. Preocupante. Entonces la verdad que nos preocupa porque la economía, ¿cuánta gente no vive de la venta de pescado ahí en el Puerto Wilkie, de que consume pescado, de que lo cocina? Con esto, yo no sé qué va a pasar en Puerto Wilkie. Esa gente va a tener una crisis complicada. La mancha de crudo tuvo una extensión de más de 20 kilómetros, según los primeros datos conocidos por Enlace Noticias.